El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado dentro de un costal a la orilla de la carretera que comunica San Miguel, con a casta del municipio de San Arate. Al lugar llegaron cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad para levantar el cuerpo y trasladarlo al amor del local, pero no pudo ser identificado. De acuerdo con las fuerzas de seguridad, vecinos que caminaban por el lugar vieron el costal, que estaba tirado entre matorrales desde horas de la mañana. Pero todos creyeron que se trataba de basura y le restaron importancia. Fue hasta que la curiosidad de un transeúnte pudo más y se acercó a ver qué tenía el costal en su interior. Fue cuando descubrió el cuerpo del hombre y se llevó gran susto. Ya en el Inasip las autoridades sacaron el cuerpo del costal y descubrieron que también estaba atado de pies y manos con diversas señales de violencia.